Bueno, pues estamos otra vez en el Buber World Congress 2016, delante del stand de LG y en esta ocasión vamos a probar los distintos módulos que podemos poner al teléfono de LG, el LG G5. Ya sabéis que ha salido con distintos módulos que podemos utilizar para potenciar, digamos, algunos aspectos del teléfono. Tenemos aquí dos dispositivos de LG, dos friends. Este sería la cámara 360 y nos permite hacer tanto fotos como vídeos en 360 grados o en 180. En el caso de los vídeos tendría una calidad máxima de hasta 2K de resolución y en caso de las fotos 16 megapíxeles. Podemos hacer las fotos o los vídeos de manera independiente utilizando el dispositivo o lo podemos conectar directamente con el móvil para poder ver en el momento lo que estamos haciendo. Entonces tiene la posibilidad de meter una tarjeta de memoria hasta 32 GB para hacer las grabaciones y tiene batería propia de 1200 mAh. En serio. Entonces, para poder hacer la foto es necesario que esté conectado a través de Wi-Fi y Bluetooth. ¿Vale? Pues simplemente iniciamos la aplicación. Entonces ahora se verá la imagen. Ah, perfecto. ¿Vale? Ahora está a 180 grados. Cuando de aquí estaría a 360. Ah, claro. ¿Porque utiliza la cámara también del smartphone o cómo? No. Ah, tiene una de atrás. Vale, vale, vale. Tiene dos cámaras de 13 megapíxeles. Ajá, perfecto. ¿Vale? Entonces, ahora le doy al botón que está justo detrás y ya estoy haciendo la foto. Ahora podremos ver la foto en la galería, pero es la galería del dispositivo, no la del móvil. Aquí puedes ver la foto. Ah, ya. Puedes hacer zoom. ¿Vale? Perfectamente. Y entonces, en este caso, ahora lo que tendríamos que hacer es descargar la foto para poder verla, digamos, en las gafas virtuales, que es donde la experiencia de usuario... Es donde mejor se aprecia, ¿verdad? Exacto, porque aquí es como cuando vemos contenido virtual en YouTube, que tú no puedes ver con el móvil, pero con las gafas. No es lo mismo, claro, es más inversivo, digamos. Exacto. Luego, la ventaja que tienen las gafas es que las gafas las podemos utilizar de manera... o sea, van conectadas a través del móvil, pero no es necesario colocar el móvil dentro de las gafas para que te haga de visión. Ah, ya. Tienes tu propia pantalla, digamos, no la gafas. Tiene sus lentes, exacto lo que pasa. Una vez tenemos pasada la foto a la memoria del teléfono, únicamente, si queremos verla a través de las gafas, conectamos el tipo C y automáticamente las gafas iniciarán. Entonces, en las gafas, como podéis ver, tenéis el puerto para poder colocar los auriculares y también tenemos las ruedas para poder enfocar la imagen a nuestro gusto. Cuando inicias la aplicación, tienes un tutorial para que cada uno lo pueda enfocar a su gusto. Vale. Una vez ya tenemos el dispositivo conectado, únicamente hay que ponérselo y utilizar el menú seleccionando estos botones. Es decir, que aunque la calidad de las gafas no era mala, la calidad de imagen o la sensación no era tan inmersiva como la Gear VR, por ejemplo. Bueno, pues vamos a probar a continuación otro de los módulos del LG G5 y en este caso es el altavoz de Bank & Olsen. En este caso lo que tenemos que hacer es, lo primero, retirar la batería. Bueno, el módulo extraíble. De él quitamos la batería y la batería la colocamos en el nuevo módulo, que es el módulo del altavoz. Se coloca ahí simplemente, tenemos que conectarlo de nuevo al teléfono. Como veis estéticamente, prácticamente el teléfono se queda igual, quizás un poco mayor, un poco más grande por debajo, pero no demasiado. O sea que no se nota mucho el tener el módulo o tenerlo normal. La cuestión es que este módulo mejora bastante la calidad de sonido, teniendo un sonido de hasta 32 bits. Incluso si tenemos sonido de peor calidad, lo amplifica y lo mejora un poco. Simplemente tenemos eso, ¿vale? Y aparte, una de las peculiaridades que tiene es que podemos separar el módulo y de esta forma podremos colocar el módulo aparte, por ejemplo, en nuestro PC, con altavoz externo o lo que sea, utilizarlo con otro dispositivo. No tenemos por qué estar conectados directamente al teléfono como un módulo, ¿vale? Así que bueno, esto es más o menos este tipo de accesorio nuevo también para el LG G5. Aquí podéis ver cómo una vez colocado es prácticamente igual que no tener ningún tipo de módulo y ya está, manejamos el teléfono de forma normal, pues teniendo esta mejora de audio. Así que vamos a seguir viendo otros módulos para el LG G5. Bueno, pues estamos ahora probando el módulo S-CAM Plus para el LG G5 y este módulo tiene la particularidad de que es un pequeño grip, ¿vale? Para la cámara. En este caso lo que podemos hacer es controlar varios aspectos, por ejemplo, disparar las fotografías con el botón de aquí, con este de aquí, perdón, con el principal, y con el siguiente podemos activar la grabación de vídeo. También tenemos aquí una ruedecilla que nos va a servir para hacer zoom en la cámara. Aquí podemos ver más concretamente cómo funciona. Fijaos, yo voy a pulsar el botón central, el más grande de todos, y hacemos una fotografía. Si quiero grabar un vídeo, nada más que tengo que pulsar el botón de arriba, lo que hace es que obviamente sea mucho más sencillo manejar la cámara sin tener que tocar la pantalla para nada. Y luego, como veis, aquí tengo un zoom que hace, pues bueno, una especie de zoom entre digital y óptico utilizando las dos focales que tiene la cámara del LG G5, que la verdad funciona bastante bien, bastante rápido y fluido. La verdad es que básicamente este grip es realmente un accesorio para agarrar mejor el teléfono, para tener un acceso más rápido a la cámara, pero no afecta realmente nada a la lente ni a la calidad de la foto, ¿vale? Esto es simplemente, pues eso, para hacer la foto de una forma más cómoda y agarrando el teléfono de una forma más firme, para hacer vídeos o lo que sea. Es decir, también que tiene una batería interna, tiene una batería de 1200 mAh, por tanto no nos va a consumir realmente la batería del teléfono. Simplemente, pues utilizará su propia batería y por tanto, pues bueno, así vamos a hacer, o vamos a evitar que consumamos la batería interna del dispositivo. Es un dispositivo bastante sencillo, tendremos que ver a qué precio sale, pero bueno, pues ya sabemos que es otro de los módulos compatibles con el LG G5. Bueno, y lo último que vamos a ver es un accesorio del LG y no uno de sus módulos, en este caso es el LG Rolling Bot, que es un pequeño robot que podemos dejar por casa, que se mueve solo y que es para interactuar con nuestras mascotas, ¿vale? Una especie de juego para nuestras mascotas. Pero aparte tiene algunas cualidades, como por ejemplo, le podemos grabar mensajes predefinidos para que se escuchen por su altavoz y de esta forma, pues nuestra mascota relaciona un poco lo que es el robot con nosotros. Y por otro lado, también tiene una cámara, por tanto nosotros nos podemos conectar remontemente, y como podéis ver en las imágenes, aquí hay una persona que está desde el teléfono controlando de forma remota el robot, y de esta forma nosotros podríamos movernos por la casa y ver dónde está nuestra mascota, qué está haciendo, e incluso grabarle algún mensajito para reñirle o para llamarle la atención o lo que sea. Así que bueno, es un dispositivo más, un poco curioso y diferente que encontramos en el stand de LG.